El Fugas de Agua 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer witnesses? Lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con ellos Para determinar qué es lo que necesitan El tipo de material quirúrgico que les están solicitando en el hospital Ver de qué manera les podemos brindar la atención Y que lo puedan operar lo antes posible Para contrarrestar este problema de salud que tienen Muy bien, Pau Pues para nosotros sin duda Todas las peticiones, todos los casos son urgentes Pero especialmente cuando se trata de salud Que sabemos que el tiempo se va como agua Así es Muy bien, muchísimas gracias Pau que tengas muy buen día. Igualmente, estamos al pendiente con eso. Bueno, pues ahí está, ustedes también pueden acudir a casetes de atención para utilizar, está su servicio a la cámara automática, pues no desaprovechen esa oportunidad. Hoy en Martes de Fiscales Si usted conoce alguna víctima de secuestro, el Fiscal Especial para la Atención del Delito del Secuestro Guillermo Terán Pulido, lo atenderá para resolver todas sus dudas Solo llame a la línea QC 5166-2313 Y la gente ya sabe que los Martes de Fiscales hoy está el Fiscal Especial de Investigación para la Atención del Delito del Secuestro, Guillermo Terán Está atendido a todas sus dudas y comentarios sus sugerencias, vía telefónica 5166-2313, pero recuerdo que el teléfono de la Fiscalía 24 horas 365 días desde el año 53 45 50 10 53 45 50 10 inmediato será atendido Y en el estudio, le doy la más cordial bienvenida a Irán Almeida Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México ¿Cómo está usted, señor secretario? Qué gusto tenerlo aquí Es un gusto estar contigo en tu programa y con tu auditorio Se lo agradezco mucho y lo que más me gusta es que vamos a presentar algo que está muy interesante que ya está tomando forma y que empezamos a ocupar a los ciudadanos se llama Mi Policía una aplicación de celular Oye, es raro que no traiga un celular Hay quienes se les acabó el crédito, lo sé, lo sé pero traen el celular y pueden traer en el celular esta aplicación que es Mi Policía Yo la traigo acá Ya estaba abierta Bueno, ojalá que no me toquen una emergencia Pero bueno, ahí está Entonces, Mi Policía ¿Qué es esto de Mi Policía? Porque habrá Es una aplicación gratuita que se creó para la ciudadanía Es una suerte de vínculo y ante una emergencia la gente puede hacer uso de esto para vincularse con la policía tiene un geoposicionamiento en donde solo apretando este botón el policía más cercano a la zona de donde se está haciendo o generando esta comunicación es el que va a responder O sea, yo en emergencia En emergencia tú vas a ahí apretarle y ahí vas a poder vincularte al policía más cercano a la zona Aquí como vemos en el mapa ya se georreferenció dónde está ubicada la llamada que se está realizando y se va a acercar o a enlazar el policía más cercano a la zona Para llamadas de emergencia para denuncias ciudadanas consulta en depósitos vehiculares si tu vehículo se lo llevó la grúa la búsqueda del cuadrante el policía que va a estar ahí contigo la policía turística el reglamento de tránsito el acompañamiento a cuentavientes que es un servicio muy novedoso para prevenir el robo a cuentavientes tú le llamas al policía el policía te lleva al banco y te regresa a donde tú digas ante eso ya no hay posibilidad de que te roben ya sea tu negocio a tu domicilio a donde lo requieras fíjate que tocas un tema que es delicado hay gente que pero para qué sacan ese dinero en efectivo y otro día platicaba con un arquitecto y me decía tengo que rayar a los albañiles y no vas a hacerle transferencias el albañil no va a querer tengo que rayar a muchísima gente tener un edificio y lo que hemos visto Jorge por ejemplo en este tema de cuentavientes en donde somos exitosos porque se ha disminuido también este tipo de delitos con este tipo de servicios es sustancial porque aquí ya no hay vigilancia sobre el que retira dinero ya no hay ningún nivel de riesgo porque lo lleva la patrulla y el elemento policiaco a los puntos a donde va a trasladar esta cantidad o este efectivo esto tiene un costo que yo esto es gratuito totalmente gratuito un servicio a la ciudadanía la aplicación es gratuita el traslado a bancos todos los servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública son gratuitos y en beneficio de la gente esta es una de las plataformas y las aplicaciones más exitosas tenemos ya más de 664 mil descargas o usuarios de la misma con esto además tenemos algunas variables Jorge tenemos aplicaciones para el transporte público para los transportistas tenemos también aplicaciones mi policía para mi negocio también tenemos aplicaciones mi policía en mi escuela en fin estas variables son para la población abierta y para distintos sectores de la sociedad para que puedan vincularse insisto Jorge no solo cuando ya seas víctima de algún delito sino también cuando exista una noción de algún posible riesgo si vemos que alguien se nos acerca sospechosamente si vemos un vehículo afuera de nuestras casas si vemos alguna gente que nos bajamos del camión y nos va siguiendo es el momento de conectarnos con la policía antes de que se ve una situación que además no estás pidiendo nada fuera del uso cotidiano del celular todo el mundo anda en el celular todo el día están chateando y si se dan cuenta los que vienen chateando que hay alguien atrás de ustedes en ese momento pinchan ahí esta emergencia y el policía más cercano te va a tratar de localizar en ese momento ese es el punto Jorge y esa es la plataforma gratuita que la gente puede utilizar vincularse conocer para ante cualquier necesidad o situación de riesgo pedir la intervención de la policía además viene una nueva aplicación que es el de denuncia directamente al secretario claro hay cosas así le pasa a todos los mandos así es suben y te dicen todo de maravilla jefe y abajo traes tres cochinadas somos 89 mil elementos Jorge si alguno de ellos se comporta mal es el momento también de que denuncien para que una institución sea fuerte sea mejor y más robusta y tenga los niveles de excelencia que buscamos en la secretaría necesitamos que también nos digan aquellos elementos que se portan mal y en eso se veremos intransigentes ahí si vamos nosotros a ser muy duros con aquellos que desvían la vocación del servicio y el sentido del cumplimiento de una corporación así es oye de tu administración para cámaras se han incorporado nuevos sistemas se han crecido las cámaras han crecido las cámaras tremendamente hoy son más de 20 mil me impresiona cuando de repente alguien de los encargados de las cámaras detecta un ilícito como van siguiéndolo con otras cámaras y van marcando donde va el vehículo en escapatorio las personas en lo que llegan las patrullas te regalamos un video de una detención que hicimos en un restaurante en una zona particular en la condesa en donde fue fundamental la llamada de emergencia y la detención déjame decirte que fue menor a 5 minutos con los datos de precisión la identificación de los delincuentes en las cámaras y la ubicación en donde estaban para poder lograr su detención esto que nos habla Jorge de que efectivamente a través de estos estas nuevas formas de tecnología nos vinculemos a la ciudadanía y podamos nosotros trabajar en la defensa de los intereses de la ciudadanía en la medida que nos requieran que nos den los datos precisos seguramente nosotros vamos a lograr hacer las detenciones más oportunas y de una manera más eficaz para la gente estoy viendo que tu gente es gente muy joven ahora ahora tenemos gente muy joven una renovación tremenda si más de 1500 cada año casi llegan a ser en algunos años 2000 nuevos cadetes que forman parte de la institución que tengo un compromiso contigo nada más me cae en el mero horario pero tenemos que abrirlo así es y quiero estar contigo en una de esas graduaciones porque me emociona realmente ver a los jóvenes porque son chavitos chavitos que han tomado por decisión convertirse en policías de su ciudad convertirse en seguridad pública y es decisión de ellos es decisión hoy estamos trabajando en algunas empresas que se dedican a hacer fomento a los niños estas aldeas de jóvenes de niños nosotros tenemos un stand en donde está la policía de la ciudad de México como referente de los niños que lúdicamente jugando quieren ser parte de una sociedad y quieren ser parte de la policía yo me he encontrado ahí dibujos muy impactantes porque antes se había perdido esta situación hoy ya hay niños que buscan como eres volver a ser policías hoy me he encontrado en algunas visitas en el juego de policías y ladrones ya antes querían todos ser ladrones y ahora ya querían ser dos policías y ahora también en algunas visitas de un programa que tiene el jefe de gobierno que se llama Mi ciudad te requiere me encontré curiosamente a dos jóvenes que pidieron en la única demanda de acercamiento que les ayudáramos a ser parte de la institución a tener su curso de formación policial yo lo vi alguna vez me tocó presentar aquí una convocatoria de ustedes llegué al museo de antropología y historia y muy orgulloso una chica que estaba ahí asignada me dijo yo lo vi en su tiempo en el programa que usted invitó y me metí a la calle y míreme ya estoy aquí ya estaba uniformada y dando servicio a la ciudadanía las estaciones de policía las estaciones es parte de una nueva vinculación ahí si seamos francos usted en las películas siempre ve la estación de policía y ahí llegan todos los americanos a la estación de policía pero en México ¿dónde estaban las estaciones de policía? sí las estaciones de policía no existían la verdad es que no existían es un modelo de esta administración por instrucción del jefe de gobierno lo vimos generamos que la policía que antes estaba en los cuarteles en las periferias teníamos ahí a más de 3 mil 4 mil elementos policíacos muy lejanos de donde se suscitaban los eventos de aquí que llegaban o si andaban patrullando la vigilancia de los mismos policías se hacía muy difícil la supervisión hoy lo que tenemos es ya tenemos más de 76 estaciones de policías en distintos puntos de la ciudad y se notan muchas de ellas están bajo puentes y tienen las torretas prendidas hay luces azules y rojas que te indican que ahí hay una estación de policía es una cuestión que a mí me llena de orgullo porque en México no existía ese concepto y como nos comenta el secretario para pedir apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública la policía tenemos que esperar que desplazan alguno de esos elementos hasta el lugar donde tenías que estar y ahora lo que tenemos tenemos las pantallas de los policías que pertenecen a esa estación sabemos dónde están sus patrullas y las estamos supervisando a través de un programa que se llama Wasatch también estamos viendo las señales de las cámaras de la zona también estamos teniendo la vinculación a las redes sociales en estas estaciones de policía pues se da una atención a toda la sociedad a todo el entorno cercano a estas estaciones y eso va a cambiar seguramente la tendencia de la incidencia tenemos estaciones en donde tenemos a más de 400 elementos policíacos y las de nivel más pequeño son hasta cerca de 33, 40 elementos de 400 es por la población que está en la redonda y ahora un comentario a una mujer que este fin de semana me decía ¿por qué los policías usan un celular? mayor contestación que esto porque yo defendía primer punto ¿quién nos trae un celular? ya es raro quién nos trae un celular tienen todo el derecho como todos a revisar su información personal porque además es ya parte de la vida cotidiana y otro punto tienen que estar pendientes a su celular porque desde nuestros celulares podemos contactar a la policía y si alguien lo requiere ellos tienen que estar monitoreando su celular contestación dada para aquellos que ¿por qué los policías ven su celular? primera porque tienen ojos porque son ciudadanos porque están en esta época y porque todos nos traen un celular pero además ellos en el celular pueden ver cualquier emergencia y es preferible que esté revisando en su celular por si ya tienes una bronca y estás en la zona además déjame decirte que como primer respondiente que es el policía el primero que llega al lugar de un hecho criminal donde se suscita algún evento delictivo él también tiene la capacidad de tener imágenes y remitirlas a sus manos para hacer la toma de decisiones correspondientes hace mucho tiempo tenían como un divorcio la investigación y los policías uniformados eran como que ellos no y sin querer la ciudadanía nos ha llevado a ser parte ya de esas grandes de esos grandes movimientos hoy las cámaras les han facilitado y han permitido demostrar que tenemos una policía en quien podemos confiar debes tener malos elementos eso mira yo en el equipo debo tener algunos elementos malos y los ubico a ver que es lo peor pero no puedes tener puras blancas palomas hay algunos corruptos algunos malos algunos que son traidores a la causa de la secretaría pero también hay que mencionar que la gran mayoría son jóvenes hombres y mujeres que se han ido a enrolar para ser policías y luchar por esta ciudad y por tener la seguridad y hay que festejarlo y hoy más cercanos la verdad es que el policía tiene una filosofía especial de generar el bien a las comunidades a través de la impartición de justicia de lo legal de la búsqueda del cumplimiento de la norma yo creo que esa parte es fundamental en la vocación de un servidor público como es el elemento policial aquel que se desvía de sus objetivos vamos a ser muy contundentes hoy llevamos ya sancionados a cerca de 356 policías por conductas irregulares casi delictivas en algunos de los casos pero lo que también estamos muy ciertos y muy seguros es que tenemos una vocación de servicio con grandes capacidades hoy nuestra policía es cada vez más inteligente más tecnológica más robusta más capaz aquella idea del policía de barrio aquella idea del policía en bicicleta tiene que cambiar Jorge es muy romántica y además el delincuente es cada vez más violento y agrupado pero la policía también el mensaje para la delincuencia es que el policía ya no trabaja solo sino que atrás de cada policía hay otros 89 mil que le van a dar fuerza y capacidad para defender los intereses de la población así trabajamos en la Secretaría de Seguridad Pública y con una visión que es la tendencia cero buscar que el delito no se comenta llevarlo a sus mínimas expresiones y obviamente cuando detenemos al delincuente correspondiente que pague las consecuencias de su responsabilidad yo he ayudado muchísimo esas cámaras porque el delincuente armaba su cuartada con un abogadillo por ahí y resultaba que el policía casi casi era el malo y hoy las cámaras atestiguan lo que está sucediendo en la ciudad y quieras o no pues es un referente que ha defendido la imagen del policía por supuesto y además Jorge déjame decirte que ya muchos de nuestros elementos traen cámaras en su uniforme en sus chalecos y tenemos ya en las patrullas en cerca de 12 mil ya tenemos instaladas también cámaras al interior del vehículo y al exterior para los cuatro ángulos del frente y los laterales y la parte de atrás de los vehículos seamos honrados en ello muchos policías fueron difamados a lo largo de su carrera y les acaban arruinando el día y a muchos la carrera porque no había forma de atestiguar su dicho contra el de un malandrín que traía abogados y demás pero te ha tocado una época yo luego pensaba el otro día viendo tu trayectoria una época muy buena has detonado el sueño de muchos secretarios tú lo pudiste hacer realidad has llegado en la época donde la modernidad ya es aceptada ya no es como bicho raro te tocaron las estaciones de policía detonar las estaciones de policía te han tocado buenos momentos para la policía que te han traído reconocimientos de naciones internacionales o sea honor a quien honor merece debes tener por ahí fallas porque somos seres humanos y deben existir pero mismas que se están atendiendo pero hoy la policía con este sistema en el celular con las estaciones de policía y el cambio de toda la población en tu policía está teniendo una policía padrísima en México si yo creo que si lo que necesitamos todavía es trabajar en la percepción de la gente en la confianza con la ciudadanía porque aquí hay algo Jorge en lo que debemos de ser muy ciertos el único enemigo en común entre la población la policía las autoridades es la delincuencia y el único capaz de defender a la ciudadanía en contra de la delincuencia es la policía por eso debemos de tener ese vínculo de confianza para articularnos y nosotros contender no le pedimos a la ciudadanía que ellos hagan las labores de la policía pero que si nos avisen cuando hay un riesgo cuando hay un evento delictivo y nosotros actuamos en consecuencia esa es la fórmula de composición de los entes delictivos para bajar la incidencia criminal no sé si te tocó una denuncia Samia de un policía que fumaba en un crucero de veras nada más estar busque y busque a ver no de tropiezas y y y por qué me de agua porque tiene sed y por qué se fumó un cigarro porque se le antojó debemos calificar y ayudar a que la policía cambie pero con un un juicio justo en un mal proceder que le carguen todo el calor pero en un buen proceder por qué no me lo festejan pero ahí estamos vistos para esa denuncia del cigarro que por qué fumaba bueno qué coraje me dio me llenó de raro mira Jorge pero lo que debemos de estar es orgullosos porque nuestra ciudad todavía es segura es capaz en donde se desarrolla normalmente los centros comerciales los centros gastronómicos están llenos las escuelas los jardines vamos a parar de nuestras casas que eso es un punto muy importante esa es una parte muy importante y tenemos un gran orgullo por ejemplo la disminución de incidencia delictiva en delitos de alto impacto es un 7.7% que no nos dice nada pero si lo llevamos a números son 2.471 delitos menos cometidos de un año a otro bueno te viene una época bien ruda la época política donde todo lo que hagan se van a golpear todos se van a golpear entre todos porque todo el mundo hasta yo ya soy presidencial Samy tú también eres presidencial y tú niña prepárate a ver cómo te queda la banda ya todo uno se ha candidateado con ello pero bueno deseo mucho éxito gracias felicidades y si quería platicar contigo y vamos a estar promoviendo te encargo de un marco hagan un promito para que la gente empiece a bajar la aplicación y lo metamos como rompecortes si con esto salvas la vida y con esto pones en orden la ciudad con lo que todo el mundo maneja hoy un celular vamos a hacerlo Irán te deseo mucho éxito y te felicito por todas las acciones gracias Jorge y que a todo el que te ha tocado detonar los sueños de muchos que no los dejaron hacerlo y tú te saliste con la tuya para que la policía sea mejor tiene que ser más tecnológica más inteligente más capaz y más fuerte tus antecesores los tiraron de locos no convenía políticamente había muchos no y a ti te ha tocado una época de estrenar muchos nuevos sistemas que van a ser heredados para que otros secretarios sigan con ellos y lo sigan creciendo pero ya en la modernidad así es te deseo mucho éxito y mi gracias por tu tienes atención gracias Jorge no ni me digas vamos a una pequeña pausa de inmediato con nosotros Irán Almeida Bueno pues que bueno que siguen con nosotros recuerden siempre se los estamos diciendo que no tienen que vivir en la Ciudad de México para ser atendidos por el equipo de A quien corresponda ejemplo de ello es la gente de Hidalgo que pudo recibir atención en esta ocasión de Manuel Castañeda muy buenos días ¿cómo estás? Muy buenos días amigos de Acusa los saludo con muchísimo gusto desde Pachuca la capital del estado de Hidalgo y es que quiero comentarle que las autoridades en materia de salud no están haciendo lo propio aquí en la entidad hay muchas quejas por parte de los pacientes ya que dicen que tardan mucho en atenderlos y lo peor es que cuando los atienden lo hacen con condicionamientos pero no les quiero platicar más mejor vamos a ver este caso los hospitales públicos se han caracterizado por tener espacios poco funcionales principalmente las áreas de urgencias desafortunadamente se dice urgencias y de urgencia no tiene nada uno tiene que llegar muriéndose ahí al hospital para que te puedan atender los miles de pacientes que acuden a los hospitales de la entidad sufren por horas en lo que son atendidos tardaron mucho mucho para atenderme operarme hasta los ocho días porque no había médicos además se han reportado descuidos del personal que labora en ellos lo que complica una atención oportuna perdieron mis análisis perdieron todos mis estudios y nunca los encontraron pero no solo eso cuando llegan a ser atendidos los pacientes son en condiciones poco humanas y si los enfermos se quejan les condicionan su estancia para hacer tratados me tocó a mi sentada yo iba muy mal llevaba la presión altísima mi azúcar también y no había camas nos tenían sentadas y que si no pues nos fuéramos a nuestra casa y que cuando hubiera camas regresáramos la falta de atención oportuna ha complicado el estado de salud de los pacientes incluso llevándolos hasta la muerte pero al parecer a las autoridades de salud en la entidad poco les importa lo que se vive al interior de los hospitales públicos y si lo saben prefieren voltear hacia otro lado para evitar ver el crudo y desolador panorama que viven los hidalguenses para recibir atención inmediata para quien corresponda Emanuel Castañeda una situación realmente complicada la que viven los hidalguenses para tener un poco de asistencia y servicios de salud ya que no hay camas no hay médicos no hay medicamentos y las autoridades en materia de salud de todo el estado prácticamente no está volteando a ver estos hospitales se está enfocando en otras cosas cuando realmente la población está pidiendo y exigiendo a gritos que se les atienda como se deba ese reporte que tengo desde el estado de Hidalgo yo regreso con ustedes al estudio que tengan una bonita tarde igualmente muchas gracias por la información Emanuel y sabemos que muchas veces los recursos no se manejan de la manera adecuada sabemos que muchas veces hay pocos médicos sabemos que muchas veces no tienen el equipo necesario pero ahora sí que los pacientes es que cool wow y luego y luego pues que seguimos con la información o podemos platicar no hombre trate un camping no tenemos la chava estoy muy orgulloso de lo que sucede en la Secretaría de Seguridad Pública porque antes llamaron policía tú eres de Cuernavaca tú te habías ubicado en Cuernavaca tus estaciones de policía no yo en la Ciudad de México sabía que había muchísimos policías pero estaban en una posición estratégica medio semiacuarteladones por así decirlo pues ahí están guardados en espera de que la ciudadanía pero malaya la hora que tu ilícito sea a 20 minutos de distancia claro y no podías ir como tal a oigan ayúdeme no exactamente era donde estaban guardados exacto entonces no había otro lugar o patrulla estacionada aleatoriamente pues cuando ibas a topar con ellos yo hoy con esta oportunidad de los bajopuentes que me encantó hay uno en Tlalpan y Cáliz creo que por ahí un bajopuente es una estación sota de policía y hay otros en Coyoacán que he visto como incorporados hacia la banqueta o sea dentro de los predios de la y ahí está la policía y ahí está la policía cercana y estas cuchillitas también que se hacen en las calles y con esta aplicación ¿ya la bajaste? no pero ahorita tengo problemas con mi internet por cierto ¿por qué? no agarra yo ya estoy harta le explico un detalle aquí en el estudio tiene muchas broncas porque tenemos las señales de cámaras las señales de micrófono las señales que reciben mis zapatos yo si tengo por eso el estudio tiene broncas por ahí alguien se las roba todas pero bueno historias reales soluciones reales mira que rico nos hacen trabajar más de 12 horas diarias nunca nos llegaron a pagar el tiempo extra hace poco yuri arzola nos compartió que renunció a su empleo en una empresa de traslado de valores luego de tres años de labores nunca nos llegaron a pagar el tiempo extra como nos lo habían ellos planteado desde un inicio aunado a ello bueno las unidades en mal estado el tipo de de protección que nos daban otras cosas que nos habían prometido tampoco nos lo estaban cumpliendo aseguró que luego de renunciar no le entregaron los documentos de baja ni el finiquito que le correspondía por los años de servicio motivo por el que recurrió a quien corresponda en busca de asesoría legal luego de recibir la ayuda e interponer una denuncia ante la junta local de conciliación y arbitraje recibió una llamada de su antiguo trabajo que fuera desvolada a recoger todo de esta manera alcanzó metas que parecían lejanas yo ahorita ya encontré un trabajo un poco que me permite hacer más tiempo con mi familia económicamente pues viene siendo similar a donde estaba trabajando y lo mejor de todo es que voy a poder continuar con mis estudios y gracias al programa de a quien corresponda el señor Jorge Garralda y todos sus colaboradores por el apoyo que me brindaron son imágenes de Yuridia Miguel a quien corresponda Jocelyn González le regresaron todo gracias Margarita Darlen Rojas Solvera presidenta de la junta de conciliación y arbitraje de la ciudad de México mil 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 gracias mil gracias te gustaría estar más cerca de tu trabajo por favor por favor por eso en esta ciudad muy bien pero bueno en México siempre a quien ayude veamos esto en México siempre hay alguien que ayude hola soy Ángela González Colimoro y soy director operativa de Casa Hogar Las Mercedes IAP institución de asistencia privada Casa de las Mercedes es una institución con 23 años de experiencia la cual viene atendiendo a niñas adolescentes y madres y niñas que han sido o son mamás Casa de las Mercedes procura tener un contexto lleno de amor de respeto y de mucho de mucha tolerancia a todo lo que ellas desean y quieren hacer contamos con programas como es seguimiento escolar un programa de alimentación de vestimenta acompañamiento legal para la parte educativa contamos con convenios con diferentes universidades que hoy en día nos permite tener a niñas concluyendo universidades a nivel licenciatura para sumarte tenemos los teléfonos 70 95 27 34 o 55 92 0382 en redes sociales facebook Casa de las Mercedes y AP abrazando el alma gracias mi gracias a Casa de las Mercedes y AP muy amable y el señor urbano fíjate nada más la presentación el señor urbano el señor el señor urbano ya no había así nada así como algo más coqueto con una piernita más arribita cada vez tengo más fuerza y los habitores como flamingos no es la fuerza va agarrando el estilo y se ha perdido el tiempo el fin de semana en un antro o se le atoró la bota porque ya tienes técnicas mira mira Me han contado, me han contado. ¿Seguro? Seguro. Sí, luego no sé cómo le hacen así. Yo no voy a esos lugares, la verdad. Tengo cosas más importantes que hacer. Ay, échate otro paso. ¿Otro paso quieres? Otro diferente. Este uno que es de cabeza que le... No, 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 déjalo ahí. ¿Qué copia? No vienes a bailar tú nada más. Sí, no, sí, pero aparte voy a empezar a limpiar. Oye, ¿puedo pintar mi lugar? Desde el tercer piso hasta el sotano. Es que dicen que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Usando de chismoso y quiero que vean esto. Porque sí revisé todo, ¿eh? Púchale, panque, púchale. La vista aérea nos muestra una panorámica de los tres niveles del periférico. A la altura de San Antonio, en la colonia San Buro de los Pinos de la demarcación Benito Juárez. Desde el aire se nota todo muy bien, pero la realidad es que el sótano está muy feo. Lo primero que llama mi atención es un enorme encharcamiento, junto a una boca de tormenta. Lo extraño es que no huele feo. Es así que no son agua negra. Y que se me revela una fuga de agua debajo de las escaleras de este bajo puente. Que más bien parecen las escaleras del terror. Adornados con unos elegantes grafitis, seguidos de una buena dosis de basura, y aderezados por la quema de neumáticos, lo vuelven el rococó del arte urbano. Desgraciadamente este arte no es muy apreciado por los peatones que sienten que este bajo puente está muy descuidado. Y prefieren rodearlo antes de pasar por él. Y sobre todo les preocupa mucho saber si es una fuga de agua o simplemente un encharcamiento. Pues como ve, jefe, entre fugas de agua, drenaje tapado, grafitis, basura, personas desgraciadamente en situación de calle vuelven bien peligroso este bajo puente. Ahí viene mi Twitter, ya lo vieron. Pues que Twitter y yo voy a seguir reportando para que corresponda el urbanito. Yo creo que me voy a echar una dormidita en la que ya cobijita, venga. ¿San Antonio? Sí, la de abajo de San Antonio. Ya lo he visto. Es un puente del terror. Es un puente del terror. Está horrible, sucio, húmedo, grafiteado, vandalismo y la gente lo ocupa muchísimo. Para quienes están viendo ahora fuera de otras áreas, platicarles que este puente del terror, no sabes cuánta gente lo tiene que ocupar. Lo tiene que ocupar. Y contrasta con los tres niveles del periférico, que están muy padres, pero va bajando por niveles. Le falta luz, le falta seguridad, le falta... Ahí tiene cueva de malvivientes y los neumáticos, no creo que los prenden para... Los prende la gente para calentarse porque ahí están habitando. Pero sí, ya habíamos escuchado de esta escalera del terror. Baja al inframundo y cuando bajas entra el perfume de Gardenia salido de vejiga. Porque como hace casita... ¿O qué se te explique más? A ver... Y dice que yo me aviento las chidas, por favor. ¿Yo me aviento qué? Por favor, perfume de Gardenia salido de la vejiga. Déjelo apunto, déjelo apunto. Espérame. ¿Lo vas a notar? Sí, es que mis cuates no se lo han de saber. Creo que quedó grabado. ¿Eh? No, pero perfume de Gardenia. ¿Qué puedo hacer contigo que no entiende? ¿Qué quieres que diga? ¿Que huelen neados ahí? No, es mucho más profundo decir perfume de Gardenia que sale de la vejiga. Exactamente. Pues sí, porque la gente la hace casita y mira tú ahí caminando. ¿Qué tal el charco? No me platiques ni a qué hueles. Todavía están muy húmedas mis botas. Trajo un frasquito. De perfume de... Gardenia. Bueno, ahí está. Entonces, el puente sirve de casita, se tapita. Y ahí es un clásico... Echame aguas, carnal. Y listo. Y dejen. No sé si ocupen para más cosas. Ya no verifico. Pero sí valdría la pena que le echaran un ojo las autoridades del gobierno de la ciudad. Es una vía primaria. Porque sí, ¿no? Estaría en primaria. Le tocaría a la ciudad o a la delegación. No sé a quién le toque, pero a alguien que se haga cargo de esto. Pero verdaderamente la elegancia de esos tres niveles del periférico y sus siguientes pisos. Y después el sótano es el que hace referencia. Palabra que hemos pasado por ahí porque tienes que agarrar un retorno. Y ahí te das cuenta de pobres de aquellos que en la noche tienen que bajar por aquí. ¡Qué terror! Porque la iluminación... ¿Cuál? My night. No. Porque si iluminan, ven a quien está perfumando la zona. Y uno quiere que le hagan casita. No, para que los que se duermen ahí les molestaría el foco. ¿No? Les molestaría el foco, claro. ¿Quién puede dormir con la luz prendida? Jaime Lomiansky Aguilar, titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. Date una vuelta por ahí. Vale la pena darse una vuelta por ahí. Es una zona que ocupa muchísimo la gente. Y siempre es un riesgo. Es el puente del terror. La bajada al infierno. Esas casi lo mencionan. ¿Puedes ubicar rápidamente dónde estaban? No, sí parece. ¿Parece de escenografía de película de terror? No, no es escenografía. Las películas de terror de Hollywood se vienen izquierda. ¿Y qué le parece mi piloto de dron? Mi piloto de dron se rifó. Es temerario. Lo metía por abajo, por arriba, por el agua. ¿Mi piloto de dron? ¿Qué lo compraste al piloto? No, el piloto es mío. ¿Lo adoptó? ¿Lo adoptaste? ¿Se casó con él? Me casé con él. Le estoy poniendo un depo. Christian Von Rex, jefe de la ciudad de Benito Juárez, también está en tu demarcación y es en bienestar a tu gente, a la gente que está por ahí. Y les prometo ya no mandarles al urbano a bailar ahí en el perfume. Mírenlo nada más. ¿Qué tal? ¿Son estos? Sí. ¿Quieren olerlos? No. Debes oler a miércoles, jueves y día. Andamos desatados, güey. Andamos con todo. Bien. Pero todavía están húmedos, ¿eh? ¿Dónde están húmedos? A ver. Sí. A ver, güéretelo. Te pregunto a quién le irá a calle. ¿Qué no diga por ahora? Es el que le va, hay que meterle lana al otro. ¿Ves que es una salita que un chamoy? Entonces, en cuanto ella dé su posición, tú ya invertir una lanota. Pero fuerte. Tú también, urbano, entras en la polla, ¿ok? ¿Qué haces? En cuanto ella diga. ¿En cuanto...? ¿Te interrumpimos tu celular o vamos bien? Yo estoy revisando las redes sociales y es lo de hoy. Es lo de hoy. ¡Qué moderno! Bien, bien, bien. Métale crédito a la memoria. Vas, vas. Ahorita platicamos. Sí. Pues nos vamos con zona de análisis de ya, ¿no? Bueno, pues... ¿A qué llegamos? Pues nada más, yo pensé que a revisar las redes sociales del urbano. Porque es lo de hoy. Es lo de hoy. No, se le olvidan las cosas. Oigan, pues vamos a platicar de un tema delicado para nuestro país, sobre todo para las niñas. Vamos a hablar de la nutrición en nuestro país en general, pero sabemos que esto es parte del desarrollo y en México las estadísticas no nos favorecen. No es llena al niño para que no friegue. No. No es mete lo que sea para que pierda el apetito y ya deje de molestar. No. Eso no es nutrición. Exacto. Y también entender que hay un tipo de desnutrición que es de todos estos alimentos vacíos. Nosotros creemos que comemos todo el día y que no tengo hambre, seguramente estoy lleno de vida. No, esto también es desnutrición, pero bueno, ya no les cuento más y ya vamos a verlo. Zona de análisis. En México y el mundo, el consumo de alimentos ricos en grasa, sal, azúcar, bajos en vitaminas y, por supuesto, el decremento en actividad física, derivado de nuevos modelos de urbanización y sedentarismo, ha provocado altos índices de sobrepeso y obesidad, pero además de desnutrición por excesos, lo que genera una disyuntiva para las instituciones públicas en cuanto a prioridades de salud, ya que mientras unos comen en exceso, otros simplemente no comen. En México, pese a la disminución de diversos tipos de desnutrición en los últimos 25 años, el tema de tallas bajas en niños continúa latente. Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que en nuestro país la hambruna, lejos de ser una problemática por baja capacidad para producir alimentos, es más bien una cuestión de políticas públicas. Recordemos que una alimentación adecuada deriva en una nutrición óptima y juntas son la base para sobrevivir, tener una buena salud y desarrollo. La desnutrición además puede aumentar la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. A nivel global, se estima que 1.200 millones de personas padecen de hambruna, especialmente en África, algunos países de Asia, Caribe y América Latina. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, existen cuatro países donde la población sufre de hambre e inanición, pues se encuentran en conflicto o guerra. Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia. En este último, se registró en 2011 la primera hambruna del siglo, donde murieron 258.000 personas. De ellas, 133.000 eran niños. Regresemos a México, donde se estima que en la actualidad 15 millones de personas tienen deterioro nutricional a consecuencia de factores económicos y solo realizan una comida o con mucha suerte dos al día, estas escasas de nutrientes. Los lugares donde existe mayor vulnerabilidad alimentaria son 1.400 municipios de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, el sur de Veracruz, Guerrero, la Mixteca Poblana, Hidalgo, la Sierra Tarahumara y zonas rurales de Tijuana. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura aseguran que a nivel mundial el 30% de los alimentos producidos se desperdician por cuestiones de transportación, lo que genera debates en cuanto a la distribución, ya que unos lo tienen todo, mientras que otros no tienen nada. Finalmente, otro factor que en el futuro podría aumentar las estadísticas de desnutrición es el calentamiento global, que ha generado lluvias torrenciales que se llevan consigo hectáreas de cosechas. A quien corresponda, Constanza Blanco. El alimento que se genera en el planeta alcanza para alimentar a todo el planeta. Nadie debería tener hambre en el mundo, ¿sabías eso? Exactamente. Son muchos temas de distribución, no tanto de producción. Y riqueza, si hay países que sus botes de basura están llenos de comida, que es un tiradero de comida impresionante, y hay países que quedarían por escarbar esos botes de basura y que tienen un hambre impresionante. Si usted tiene la oportunidad de dar de comer en casa y dar bien de comer y alimentar sanamente a sus hijos, hágalo como marcan las reglas para que estén sanos. No se trata de llenar porquitos para comérselos en diciembre, ¿eh? No, 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 no. Que de hecho ese es mucha el tipo de obesidad que está habiendo nuestro país. Exacto. O te lleno de papas o te lleno de refresco, porque a lo mejor creo que un refresco es más barato que darte buena comida. A balancear la alimentación y en serio que los chavos están mucho más sanos. Pero ahora me quedo pensando cuántos alimentos en el mundo se tiran y hay partes que los quisiera recoger. Si todos los alimentos que se producen en el planeta se entregaran diario, nadie tendría hambre, nadie. Comprobado, ¿eh? Pero bueno. Ay, caramba. Vamos con Calli. Calli, sonríe. Hola a todos. ¿A quién le vas en el box? Dígame. ¿A quién le vas en el box? No voy a decir. Nos voy a arruinar la... No, es que ya escuché que en la oficina unos le están apostando a otro y así, entonces mejor no me meto en broncas, yo no le voy a nadie, que gane el que tenga que ganar. Yo no voy a asalar a nadie. Es la clásica que no quiero ayudar a mis compañeros pasándoles mis salitas y diciéndoles a quién le voy yo para que le vayan al otro. Exactamente. Mire, ¿qué les parece mejor si nos vamos a ver el hecho en México? ¿Qué les preparé para el día de hoy? ¿Quién no se preguntó alguna vez en su vida cómo es que le ponen la puntilla a los lápices? Acompáñenme a conocer el hecho en México de hoy y descubrámoslo juntos. Hecho en México Nuestro giro es artículos escolares. Aquí en México tenemos crayones, plastilina, masas para modelar, lápices de polímero, lápices de madera, acuarelas. La planta está dividida en cuatro grandes áreas, acomodadas a su tipo de proceso. Tenemos el área principal, que es el área de lápices, junto con el área de pano. De ahí tenemos el área de pinturas, donde se hace todo lo relacionado a pinturas, el área de crayones y el área de plastilinas y el área de puntillas, que es lo que se utiliza propiamente para fabricar o darle color al lápiz. 28 mil metros cuadrados, 22 mil techados y el resto son áreas de logística para movimiento de materiales. Estamos produciendo alrededor de 60 millones de lápices al mes, más de 150 mil litros de pintura combinada entre los distintos tipos de pintura, 15 millones de crayones, 150 toneladas de plastilina. Trabajan con maderas certificadas, lo que significa que la compran en empresas que se dedican a reforestar las zonas de donde es obtenida. El 100% de la producción nacional de lápiz para México es hecho con tablilla 100% nacional. Todo el producto elaborado en el país cubre con los estándares de calidad internacional, por lo que la planta cuenta con distribución prácticamente en todo el mundo. Tanto en Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Brasil. Así como a Rusia y Sudáfrica. A pesar de que la empresa no nació en México, es precisamente aquí donde el grupo ha apostado sus mejores cartas. Tenemos una planta en Oaxaca donde acabamos de mudar parte de la producción que teníamos en China, la mudamos a esa planta para la producción de tablilla para lápiz. Con imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda Callizando Valle. ¿Qué tal? Una variedad de productos con una calidad impresionante que es así que se distribuyen en todo el mundo saliendo de aquí, de México. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Bueno, sí, siento en el programa, me van a regañar. Urbano, por favor. ¿Eh? Impertinente. Estoy, ya sabes. ¿Qué va, urbano? Perdón, perdón. Perdón, el urbano que no entiende, pero bueno. Jefe. Otra vez urbano. Mamá, ya te dije, sí me tomé la leche. Mamá, mamá del urbano, por favor, estamos al aire y tenemos regalos para el público televidente. Tenemos dos paquetes de productos surtidos para niños. ¿Y qué les parece si lo damos uno a través de la cuenta de Twitter de nuestro favorito, Jorge Garralda? Y otra en una dinámica en Facebook de a quien corresponda. ¿Qué les parece? Padre, sí, 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 sí. Muy bien, me gusta eso. ¿Puedes saber? Ahí está. Y bueno, jefe, algo que también hay que reconocer es que yo siempre los apoyo en el juguetón, entonces eso también. Les agradezco muchísimo, pero lo que me encanta es la fabricación de lápices. Es delicioso. Así es. Quiero que hagas uno especialmente del lápiz que se escribe con el que se escribe. ¡Nos vamos! Vamos a ver todo esto de la bola de locos. Yo soy Jorge Garralda y ¿sabéis qué? No se dejen de nuevo. 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 No se dejen de nuevo.